¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este espacio del Instituto Morelense de Radio y Televisión es causa y efecto donde quienes participamos en él a través de la reflexión, la perspectiva periodística de los que nos dedicamos todos los días a observar y por supuesto llevar a la práctica en los medios de comunicación atendiendo la agenda nacional y estatal. Pues en esta ocasión le damos la bienvenida ahora sí al equipo completo, luego ya de pasadas las elecciones, el proceso, viene lo postelectoral y lo que seguramente está contemplado por venir. Irene Licuna, ¿cómo estás? Bien, Memo, muchas gracias. ¿No nos extrañaba Leonardo Valadez? Sí, ¿verdad? Muy bien, a nuestro auditorio del Instituto Morelense de Radio y Televisión, saludos cordiales. Bueno, ya candidatas, candidatos tuvieron su espacio aquí en el causa y efecto, nos dieron a conocer sus proyectos, posturas, gran parte de ellas y de ellos obtuvieron ya sus constancias de mayoría, pero no podemos dejar de abordar este fenómeno sin duda. El tsunami López Obrador, muchos dicen que es el tsunami Morena, pero yo digo que es la persona que a final de cuentas llevó a estos resultados, resultados que creo que si bien se esperaban por muchos analistas, por muchos líderes de opinión, comunicadores, todavía había algunos quienes se resistían, pero creo que nadie pensó a que se llegara a esos niveles, a esos índices, Irene. Memo, tal como lo comentas, es algo como que ya se venía, ya se venía previendo, ¿no? Que fuera él la persona que ahora sí ocupara la silla presidencial. Quizás todo ese desbordamiento era lo que no se esperaba, ¿no? Esa fiesta finalmente se convirtió en fiesta nacional, ¿no? Pues ahora los que no votaron por él, la gente que se toma sus, que estaba con otros partidos, que se toma sus tiempos y todo, pues nada más los escépticos y esa parte, pues habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar a que se, ahorita con los nuevos equipos, el equipo de transición, lo que designen y cómo va trabajando, pues ni se van a resolver todas las problemáticas en un día, en una semana, en un sexenio, pero habrá que darle ese, el beneficio de la duda. Sin duda, son muchos años que logró capitalizar este, sin duda, personaje no tan solo de la vida política de México, Leonardo, sino yo creo que del mundo, porque las expresiones que celebraron el triunfo de López Obrador vinieron de muchas partes, pero lo cierto es de que, yo decía, los índices que se alcanzaron, creo pocos los esperaban, y más aún cuando remonta a aquella planadora, ¿no?, que era el revolucionario institucional, que ganaba todo prácticamente, hoy es López Obrador. Mira, hace muchos años estuve en un coctel, un brindis, una reunión social en París, Francia, en el Ministerio de la Industria. Estábamos abordando asuntos de índole nucleoeléctrico y como tal coincidíamos con el embajador de México en Francia, en París, Horacio Flores de la Peña. O sea, acababa de ganar el proceso electoral François Mitterrand, y entonces, Mitterrand, un socialista de hueso colorado, en un país capitalista, yo le pregunto al ministro de la industria que cómo era posible que en un país tan poderoso, tan rico, ganara un socialista, y me contestó así, pero a boca de jarro, no, 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 no ganó un socialista, ganó la democracia. En tercera ocasión que compite François Mitterrand, logra ganar la presidencia de Francia. En este momento tenemos a un Andrés Manuel López Obrador, que viene de Macuspana a Tabasco, que busca ser candidato a gobernador de su estado, y no lo logra, que busca ser gobernador, y pierde la elección aquella notable con Del Mazo, no, no fue Del Mazo, es Madrazo. Madrazo. Del Mazo y el otro es Madrazo. Roberto Madrazo. Roberto Madrazo pintado. Entonces, después viene a la Ciudad de México y es el jefe de gobierno y busca la presidencia en primera ocasión, la vuelve a buscar y esta es la tercera, en la cual los números no dejan espacio para nada. Es la más abrumadora ocasión en que yo me doy cuenta de una elección. Recuerdo la del doctor Cedillo y la recuerdo bien porque estaba yo con José Francisco Ruiz Macié, que era representante del PRI en el IFE antiguo, y entonces cuando se están dando los números, Ruiz Macié le dice a un joven que trae un radio y cuando estamos oyendo los resultados, le dice, está muy alto, está muy alto, y le dice el joven, sí, ¿verdad? Se le pasó el fondo al PRI. Dice, no, está muy alto usted, bájese una escalinata, no le alcanzo a oír. La hecatombe le dicen, el tsunami, pues sí, no vaya yo a decir como la actriz aquella. No, 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 sí. López Obrador. López Obrador que al capitalizar todo esto, también asume sin duda un gran desafío, por todo lo que en votos es el presidente más votado de acuerdo a los datos que ha dado el INE en los últimos tiempos, de cómo habrá de responder de todas las personas que están confiando precisamente en su proyecto, de todas las personas que ya sin ver quién estaba en la planilla votaban por Morena porque era lo que representaba López Obrador en los estados, en los municipios, en los congresos. Creo que eso también hay que tomarlo en cuenta, Irene. Claro, siempre he dicho que el promaterno empobrece y a lo mejor en esa ir juntando ánimos, bueno, ya está el personaje, ya llegó a donde se quería. Ahora habrá que empezar a construir, con qué gente se junta, mucha gente dice, pues no es experto en nada, no, se supone que no es experto, pero por eso se va a empezar a conformar los equipos, la secretaria, toda la gente que viene abajo, que tiene que acompañar y que tiene que aterrizar esos proyectos y esas promesas, aterrizarlas para el bienestar de la población en todas las problemáticas, en todas las áreas donde hubo el clamor de la gente, que si seguridad, que si educación, bueno, habrá que irle dando ese tiempo y ahorita, bueno, pues ya se están empezando a ver el trabajo, claro. Esto apenas comienza, vamos a hacer nuestra primera pausa, vamos a platicar también, además de lo que ha significado estos resultados en las elecciones del primero de julio, lo que ahora está abanderando López Obrador, que esa transformación, ¿no?, que busca del país de México, no podemos perder de vista de los resultados, lo que han obtenido los otros partidos políticos, qué va a pasar con todos ellos, además de lo que por muchas semanas en adelante tendremos que abordar en cuanto a los equipos de trabajo, de transición de López Obrador, pero qué va a pasar con los partidos políticos que, pues incluso algunos de ellos hasta con riesgo de perder registro. Vamos a los mensajes y regresamos aquí con ustedes aquí en Causa y Efecto. Bueno, continuamos aquí en Causa y Efecto, en este programa, donde desde la perspectiva periodística de quienes somos reporteros, quienes estamos al frente de diferentes espacios de análisis, de comunicación, de información, estamos revisando lo que pasa todos los días en la agenda. Sí, se ha platicado mucho, se ha dicho mucho de todo lo que ocurrió el primero de julio, quiénes son los vencedores, quiénes son los vencidos, pero fueron varios días de silencio de algunos de los dirigentes o personajes que identificaban con esos grandes partidos, aun y cuando el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, salió casi que de inmediato a hacer el reconocimiento a López Obrador y de ahí los expresidentes, desde Salinas de Gortari, pasando por Calderón, el mismo Vicente Fox que pidió que le callara la boca a López Obrador y que respondiera con los compromisos cumplidos. Los partidos políticos como Acción Nacional, PRD y el mismo PRI, salvo lo que ustedes opinen, se encuentran en una situación, pues yo diría que complicada para ellos, uno para unificar criterios en su reflexión de qué pasó, qué fue lo que sucedió ese primero de julio y cuál es el paso a seguir, porque decíamos antes de la pausa, de acuerdo a las primeras declaraciones que se veían, partidos como Nueva Alianza, como Encuentro Social o el mismo PRD, estarían en riesgo de perder el registro si es que no alcanzan un porcentaje después de toda la revisión de votos que se esté llevando a cabo. Es muy claro, en México deberían haber solo tres partidos, que es el PRI, el PAN y ahora Morena. ¿Por qué? Porque al final nos damos cuenta que cada que hay elecciones todos los partidos pequeños se le pegan a un grande y pues solo tenemos en realidad tres grandes partidos. En esta ocasión estaban representados claramente en tres grupos. Sí, yo creo que los partidos políticos deben ser menos, pero los que hablan de democracia, los que conocen esos conceptos puros, como en el caso del doctor Diego Valadez, del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, ha dicho que hacen falta más partidos políticos. Hay que aclararlo, si hay un peso para los partidos políticos, el hecho de que haya tres, cuatro, cinco, seis o más, no significa que cueste dos pesos. Es el mismo peso que se reparte entre los partidos políticos, porque la Constitución General de la República, el legislador, el hombre del Senado, de la Cámara de Diputados, que hizo la ley, la puso de una manera de que la misma bolsa, que es de tres o cuatro mil millones de pesos, se reparte entre los partidos políticos en procesos electorales. Pero no dice que si hay uno más o haya menos, les toca más o menos. Les toca de acuerdo a la votación obtenida en la elección anterior, que significa que el partido que va a recibir mayores canonjías económicas a partir del momento en que inicie el proceso de reparto anualizado, va a ser Morena. El segundo partido va a ser Acción Nacional. Y el tercero, en ese orden, si es que no me falla el intelecto, es el PRI. Pero lo que estaba acostumbrado a recibir el PRD, el PT, Movimiento Ciudadano y los demás, Nueva Alianza, está en veremos. Y más no está como lo dice Memo, que algunos partidos pueden perder el registro. Que esto representaría también él, además de dispersar a toda su militancia, que mucha de ella de por sí ya estaba replegada o hacia Morena o algunos al PT. Ya les coqueteaban a otros. Pero lo cierto es que la escena, el mapa político-electoral, pues yo ya no digo que esperemos a la próxima elección. Yo creo que en este año comenzaremos a ver si la reconstrucción de un nuevo PRI, del que hablaba cuando llegó Peña Nieto, o de Acción Nacional, que también, pues, salvo Guanajuato, Yucatán y posiblemente Puebla, si es que no cambian las cosas en estos días, sus únicos bastiones. Exactamente, lo que no se esperaba, ¿no? Por ejemplo, en el Estado de México, ¿no? Que por tradición, quién iba a pensar que muchos municipios que fueron por años y años bastiones del PRI, ahora los perdieron, ¿no? Arrollaron. Entonces, pues, sí, ellos tendrán que ver que, ahorita yo creo que van a tener que sentarse en este proceso de autocrítica o de autorreflexión. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la gente no está votando por ellos? ¿Por qué? ¿Qué tanto fue el carisma, la personalidad de López Obrador? ¿Qué tanto fue lo que ofrecía? ¿Y qué tanto dejaron de ellos de cumplir con los partidos? ¿No es que se equivocaron? Desde luego que sí. Digo, porque creo que todavía hay soberbia, ¿no? Algunos de ellos de que no, le echaban la culpa a otros menos. Emilio Gamboa Patrón ha sido muy claro. El PRI nunca debió abrir los candados para que la militancia permitiera que alguien fuera del partido obtuviera la candidatura. Emilio ya puso el dedo sobre la llaga. Ulises Ruiz, del PRI, no solo eso, quiere una reestructuración total de los mandos en el partido. Estamos hablando de los dinosaurios del PRI. La oposición a Ricardo Anaya Cortés está más enfurecida que nunca. Fúrica. Están enojados. ¿Por qué? Lo cierto es que jóvenes del PRI, bueno, yo los he escuchado, como le dicen ellos, los cuadros, los nuevos cuadros del PRI, Han dicho que, si bien se equivocaron, pero también la falta de acuerdos de esos grandes políticos, los dinosaurios, también faltó el que su respaldo diera, ¿no?, para que todo aquello que ellos utilizaron en campañas, elecciones, y se veía reflejado en las urnas, simplemente no se movió porque pues no los llevaron a convencer. Y el caso específico de Ricardo Anaya con el PAN, el de haber impuesto esa coalición. De haberse autoimpuesto. Antinatura, como muchos les dijeron, pues creo que ahí están las consecuencias. Exacto. Déjame robarles la palabra. Es importante señalar que el Senado de la República es de morena. Es muy importante señalar que la Cámara de Diputados es de morena. Es recontraimportante señalar que los congresos estatales, en su mayoría, son de morena. ¿Por qué es importante? Porque el señor López Obrador, desde la presidencia de la República, podrá proponer democráticamente al Congreso la modificación de leyes o dar marcha atrás en algunas que se aprobaron en este sexenio. Y tendrá la capacidad de modificarlas. No a voluntad, porque está diciendo que va a tomar en cuenta al Congreso. Pero hay mayoría. Los gallones del PRI, del PAN, del PRD quedaron fuera. Para muestra, dos o tres. Jesús Zambrano, un hombre poderoso dentro del PRD, no alcanzó la curila en el Senado de la República. Como él, otros personajes dentro del propio PAN, dentro del propio PRI, quedaron fuera. César Camacho Quirós, que fue coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. No, los todopoderosos quedaron fuera. Estado de México. Sí, sí, sí. Hecho. Vamos a la pausa. Continuamos con este asunto de los riesgos de tener mayorías en todos lados. Pero antes de la pausa, que me permita más producción, porque le preguntaba a Irene, el que ahora se esté viendo de qué manera habrá de cobrar facturas, aquellos que creo se equivocaron, y no tan solo yo, muchos, sobre todo su militancia, como el caso de Ricardo Anaya con el PAN, esta alianza con el PRD y Movimiento Ciudadano, me imagino que también tendrá que verse reflejado en, pues no sé si la creación de otros partidos, pero, ¿qué va a pasar? Pues más que otros partidos, yo sí soy de la que, aunque sea un derecho, no sé, que nos confiere la Constitución como ciudadanos de podernos unir y conformar un partido, yo pienso que, como que no tanto partido, más bien si realmente los partidos, con su filosofía, con su manera de gobernar, lo que proyectan hacia un bienestar para la población, lo cumplieran, no habría necesidad de tener 15 partidos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, como dice Leonardo, nosotros tres, muy bien estamos respondiendo a las demandas de la población, ¿no? Que fue, creo que todo lo que dejaron de hacer los otros. Sí, claro. Y la gente dijo, haya sido el personaje, haya sido el partido, pues cuando menos vámonos por el cambio, ¿no? Algo habría, algo vamos a arriesgar. Pues ya probaron de todos, ¿no? Vamos a hacer la pausa y regresamos de inmediato aquí en Causa y Efecto con ya la última intervención de este programa para saber precisamente qué va a pasar con esas mayorías. Regresamos. Estamos de vuelta aquí en Causa y Efecto. Leonardo, le recuerdo que puede enviarnos todos comentarios a través de las redes sociales del Instituto Morelense de Radio y Televisión, en el Twitter o en el Facebook, y también conocer lo que hacemos en otros espacios. Leonardo, ¿nos recuerdas dónde te pueden leer, dónde pueden escribir también en tus redes sociales? Luego, Hombres del Poder, en Causa y Efecto, la columna que tiene 17 años ahí, Expresiones Arte, donde hace algún tiempo les he comentado que estoy, y he estado yendo a Hidalgo, en donde estuvieron buenas las elecciones, y me entero que Énfasis, una revista digital importante para la región, también publica la columna Causa y Efecto. Les agradezco a los amigos de Énfasis, a Verónica le agradezco el que me haya comentado, y lo demás es Twitter, tú lo sabes mejor que yo. Sí, ahí está. Twitter y Facebook. Irene. Gracias, gracias, Memo. Pues yo sigo con la columna de Cáncer, hablemos de Cáncer, punto suspensivo sin miedo, en punto por punto, en Asturismo, también viendo cómo finalmente queda un personaje dentro del gobierno, que es el Torruco, Miguel Torruco. Miguel Torruco, ¿no? Ajá, claro, ella es una, la gente que sabe de turismo dice que, bueno, es una persona que conoce. Mejor perfil, ¿no? Exacto, exacto, y que ya había trabajado con López Obrador, y que ya es un plus para él. En www.mexicampo, y recientemente me invitaron un amigo a estarle haciendo cosas en ciudad, pero también que tienen que ver con campo. Ah, muy bien. La zona de campo en la Ciudad de México, que tenemos delegaciones con campo. Ahí también se escribe y también se conversa en estos espacios. Bueno, al obtener estas mayorías, morena, no tan solo, ya lo adelantaba Leonardo, en la Cámara de Diputados, en el Senado, en los estados, digo, el ejemplo claro es Morelos, está la Ciudad de México, donde creo que también es meritorio abordar algo al respecto. Los congresos de los estados, en ayuntamientos, pero ¿cuál es el riesgo que se corre al tener esas grandes mayorías? Los acuerdos, no sé si vengan desde el centro y sea un manotazo en el escritorio para que se haga lo que marca esa línea, o se permitirá esa libertad para que sí se discute y demás, pero siempre volteen a ver cuáles son los puntos que están establecidos para cumplir. Las leyes en México fueron modificadas en materia electoral de manera paulatina a partir de 1968 con el movimiento estudiantil. Antes ya habían habido movimientos importantes como el de los ferrocarrileros, los médicos y demás, pero es en el 68 el parteaguas. Lo que se empezó a dar para que la gente tuviera representación fueron los candidatos, los diputados y los senadores de partido, que es como empieza la repartición. Poco a poco se fueron dando facilidades para mayores partidos políticos. Esto significa que el partido que estaba en el poder podía modificar la ley a su antojo, pero eran otras épocas. En este momento, Morena tendrá capacidad para modificar la ley conforme a los intereses del presidente de la República. La pequeña diferencia es que el presidente que entrará en funciones a partir del 1 de diciembre es un hombre de a pie, es un hombre que muchos vieron caminar en la plaza pública, en los municipios, es un hombre que recorrió todo el país dos o tres veces. Todos estos años, pues como no llevará. Si no se hace cambios, supongamos que modifica la cuestión educativa tal como la hizo el gobierno de Peña Nieto, pues para muchos maestros fue una revolución punitiva que vino a lastimar a los maestros lejos de darles capacitación. Cientos de millones de pesos gastados en promociones publicitarias para una reforma educativa cuando no se dieron para la capacitación de los maestros. Si es una reforma energética, ocurriría lo mismo. Venezuela es atacado porque es el país que tiene mayor número de reservas probables de petróleo en el mundo. México tiene lo suyo. Noticias, los planetas se alinean. El precio del petróleo está en 75 dólares del barril, conforme datos estadísticos de hoy mismo de la Organización de Países Exportadores del Petróleo. México tiene marcado 46 dólares el barril para este 18. Quiere decir que se va acomodando el petróleo y el señor López tendrá capacidad de responder a los requerimientos que tiene. Más, si nada le va a la Secretaría de Energía y como se menciona el doctor Fluvio Ruiz Alarcón, Fluvio César Ruiz Alarcón, como se menciona en los medios, llega a Pemex. ¿Por qué? Porque él conoce a Pemex, ha sido consejero ciudadano. Hay mucha tela de dónde cortar. Y hay que esperar todavía, ¿no? O sea, todavía varias semanas las que... No, bueno, son meses. ...esperan en este proceso. Pero, ¿qué harán, pues, para conciliar, no? Que sean esos mismos proyectos los que tengan esta sinergia en los estados, ¿no? Donde logró también Morena esta gran mayoría y no comiencen a brincar. Algunos que no estén de acuerdo, ¿no, Irene? Pues, mira, tienes razón, Memo. Pero, digo, como dice Leonardo, es muy temprano. Son dos semanas y pasarán meses y quizás pasará hasta, a lo mejor, hasta el primer año en que ya se empiezan a ver cosas más a detalle. Y más que ponerse a pelear, a oponerse, yo creo que ahorita la estrategia de toda la gente que ahorita ya es ahora oposición, habrá que por el bien del país, por el bien de ellos y por el bien en concreto de la sociedad, es más valioso. Entonces, ahora, ¿qué modifico, qué compongo, cómo te ayudo? Sí, sí. Porque el estar en contra, no creo que los lleve a nada, pues. Entonces, más bien tendría que ver cómo me uno, cómo te coopero, cómo modifico, aun cuando yo siga estando en, siendo oposición, ¿no? Ahora, tendremos a partir del próximo año un gobierno de extrema, ¿qué? Bueno, centro-izquierda. Izquierda, derecha, centro, ¿hacia dónde? Porque muchos han preguntado, ¿no? ¿Es izquierda-izquierda? ¿Es izquierda-centro? ¿Es qué? ¿Es qué? Dado los ejemplos que hay en otros países, ¿no? De ser cierto lo que se dice, calificando al señor López Obrador como un hombre de los setentas, estaríamos hablando del centro-izquierda. Dudo mucho que se mueva hacia la derecha, aun cuando tiene personajes de derecha, pero viejos luchadores sociales. La señorita Tatiana viene de un padre luchador social, Maquillo, de Hueso Colorado. Yo creo que es un buen gobierno. Pero además, no está solo el señor camarógrafo, el compañero, ¿no? Mi hijo que anda por allá, Irene, tú y yo. Es trabajo de todos. No es el presidente el que tiene que hacerlo todo. Tenemos que levantarnos con un nuevo ánimo de sacar al buey de la barranca. El despotismo a que estuvimos sujetos durante los últimos años, creo que por lo pronto se va a quedar a un ladito. Porque la gente que está tomando el poder, perdónenme, viene del pueblo. La próxima semana tenemos una nueva cita y muchas gracias por acompañarnos aquí en Causa y Efecto. Quédense con la programación del Instituto Moralense de Radio y Televisión. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. ¡Gracias!